muy buenas que mero le voy a enseñar cómo sacar el logro tasador experto que consiste en tasar 10 objetos o 10 moneda desconocida en la misión de jc podemos encontrar muchas monedas como pueden ver yo vengo de hacer esa misión vengo aquí a tasarlo y estos esto fue todo lo que yo encontré moneda desconocida y solamente tenemos que tasar 10 y no darán el logro para lo que no lo saben la misión de jc está en túmulo runa y y y y y y y Gracias por ver el video.